Hoy no es un día cualquiera. Llegó el momento de despedir a mis niños, pero también debo desearles muchas felicidades. Ellos han demostrado tener todo lo que se necesita para seguir adelante y crecer. Recuerden que siempre estarán presentes en lo más profundo de mi corazón. Sigan siendo niños inteligentes, responsables y amorosos. Yo les tengo un cariño inmenso. Han logrado dar ese paso importante en donde dejamos atrás el jardín e iniciamos la primaria. Conozcamos a nuestros graduados. ¡Gracias! 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 ¡Muchos éxitos mis hermosos niños! ¡Gracias!